Hasta siempre, que viva la revolución Rappero número uno, el grito en la canción Soy en el papel del líder como Fidel Castro Tengo el micrófono, amigo, cuidao Solar, soy al mismo tiempo serie star Estrelia La gente de India me llama Star Pasa rap de Barcelona, de Costa Rica Alienza Tercer mundo, Sudamérica A mi me gusta bailar, la chica llama Tarraquel Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel Si te gustas, vas a bailar como Ibiza Soy como el sol, hijo de África Eso es amor, sin dolor Hasta la vista Hasta la vista, mi amor Eso es amor, sin dolor Hasta la vista Hasta la vista, mi amor J'étais livreur de pizza Près de la sienda où la chica Du nom de Sperralda faisait la fiesta Como par hasard, ella me commande una panchorizo J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero Amigo, dans le barrio, on se pavane et sec Sec, 6 jours sur 7 Et qu'il a pas de crise de tête Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros